Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Creando una aplicación de control de clientes con Visual Basic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces vamos a continuar en este video número 3. En esta ocasión vamos a colocarle los botones correspondientes a el ingreso y la salida al sistema. Vamos a ver como se configuran los botones. Entonces para ello nos vamos aquí y pegamos nuestro primer botoncito. En un primer momento él tiene este botón así tal cual lo ves. Pero nosotros podemos cambiar algunas características. En primer lugar, este primer botón va a tener el nombre siguiente, btn login. Y en su texto vamos a colocarle ingresar. Nosotros podemos colocarle una imagen. Por ejemplo, nos vamos aquí a la parte del image, le decimos recurso local, importar y aquí tengo dos botoncitos o dos iconos quise decir, uno para ingresar y el otro para salir. Vamos a tomar el de ingresar y le damos aceptar. Nota que la imagen quedó en el fondo en el fondo. Entonces tenemos que agrandar un poquito más lo que es el botón para que se pueda ver de una mejor manera. Este mensaje de aquí vamos a bajarle el tamaño a 9 y vamos a colocarlo por acá. A la altura de contraseña. Bien. Vamos aquí a lo que nos interesa que es la parte del botón. Ingresar. ¿Cómo hacemos para solventar el problema de la imagen en el fondo y el texto en primer plano? En primer lugar, el texto. El TextAlign, esta propiedad de aquí, TextAlign, te dice MiddleCenter. Yo la voy a colocar abajo. Y ve que el texto baja. Ahora, la imagen está en el centro, ¿cierto? Siguiendo esta misma secuencia. En nuestro caso sería el ImageAlign. Aquí lo tenemos en el MiddleCenter. Lo podemos colocar en el Top. Y recoger un poquito más el botón. Allí. Ingresar. Se ve mejor. Entonces, podemos incluso probar cómo se visualiza esto, guardando y ejecutando. Allí lo tenemos. Tenemos nuestro botoncito de ingresar. Ahora, si lo queremos poner en negrita, acá, vamos y le indicamos en la fuente, es donde está la propiedad para poner el texto en negrito. Allí lo tenemos. Ingresar. Otra característica que puede ser interesante es la de poner el botón plano con la propiedad flat. El tiene una propiedad flatbutton que puede ser interesante colocarla. Entonces, podemos utilizar aquí la parte de flatstyle, quise decir. Y aquí, flatstyle flat. Nota ahora, cuando ejecute, como se va a ver, ingresar y se le ve el colorcito de fondo. Si quieres dejarlo tal cual como estaba, puedes experimentar con las otras características que ves aquí, en la parte del flatstyle. Por ejemplo, si le quieres colocar system, nota que no se va a ver la imagen. Y está otro que es el pop-up. Vamos a ver cómo funciona el pop-up. Yo en realidad no lo he utilizado. Cuando pasas el mouse, se nota que la primera esquina se borra. Entonces, la mejor opción para mí es colocarlo flat. Dejarlo de tipo flat. Acá. Bien. Hay otra característica de este botón, que es el cursor. Nota que cuando le damos aquí, ejecutamos, nuestro cursor sigue siendo la flechita. Pero esta flechita la podemos cambiar por una manito, cuando él pase por el botón. Para ello, podemos marcar el botón en primer lugar, y luego nos vamos a la parte del cursor. Aquí, él pone por defecto, pero él tiene acá otras opciones. Entre ellas debe estar la de la manito. Aquí está el hand. Le damos iniciar. Y vamos a ver ahora la manito. Cuando se haga el hover, que se le está haciendo aquí, pasar el mouse por el control. Ahí está la manito. Y vamos a ingresar. Otra de las características que puede parecer interesante es colocar un color de fondo, pero para ello entonces tendrías que jugar con el back color de tu botón. ¿Sí? Por ejemplo, el back color acá del formulario es white. En cuanto a lo que corresponde a la parte web, tú lo puedes poner de otro color, por ejemplo, azul. Pero cuando tú ejecutes, obviamente, la imagen tienes que colocarla transparente. Ve que él hace aquí el hover sobre el color azul. Igualmente lo va a hacer si colocas una imagen. ¿Sí? Pero tienes que tomar en cuenta, si colocas una imagen de fondo, tienes que tomar en cuenta que ya este candado no iría aquí. Y esta imagen no tendría sentido si vas a colocar una imagen como fondo de tu formulario. Entonces vamos a colocarle aquí como estaba, que era en la parte web, white. Así era que estaba. Bueno, vamos a hacer un botón similar, pero para la parte de salir. Copiamos y lo vamos a colocar por aquí. Alineado con la parte final del usuario y aquí esto va a estar alineado con el lado izquierdo de los controles. Esto lo podemos colocar un poquito más al centro. Entonces, este sería btnsalir. El texto que va a tener salir. Y nos faltaría simplemente cambiar la imagen. Porque todo lo demás, al hacer la copia, lo hereda. Le damos importar y le damos salir. Aceptar. Y aquí tenemos ingresar y salir. Guardamos todo. Ejecutamos. Y así va quedando nuestro formulario. Ingresar y salir. Usuario y contraseña. Recuerda que aquí la contraseña son con asteriscos. Acá no. Perfecto. Vamos a continuar con nuestro curso de diseño de sistema de clientes en visualbasic.net en el video número 4 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!